Tres perros que han logrado comer gracias a la preocupación de los vecinos se encuentran en el más completo abandono en una vivienda ubicada en calle Gastón Adarme 1032 en la ampliación Pablo Neruda. Hasta ese lugar llegó Canal 4 este mediodía alertado por residentes que llevan varios días alimentando a estos perros ya que los dueños de la casa se encuentran fuera de la región. Uno de los vecinos explicó que hay un perro viejo que presenta heridas en la cabeza y requiere atención veterinaria porque esta no tiene un buen aspecto. Además denuncian que durante las noches los perros se alteran y pelean entre ellos y prácticamente no dejan dormir a los vecinos. A ellos se agregan los malos olores generados por las fecas de los animales que no han sido retiradas ni limpiadas y que provocan un olor insoportable para los residentes que viven en las casas contiguas. Los vecinos solicitaron la presencia de algún voluntario o voluntaria de REIPA o NG dedicada al rescate animal ya que los perros presentan algunas lesiones que han ido empeorando con los días y requieren de atención veterinaria. Y aprovechando nuestra presencia en el sector los propios vecinos nos solicitaron mostrar la gran cantidad de basura que se acumula cerca de la plazoleta del lugar hasta donde llegan inescrupulosos a botar sus desperdicios. Actualmente existen varios sacos y bolsas llenas de basura acumuladas en ese lugar por lo que solicitaron la presencia de un camión municipal para que se lleve esos desechos y realicen fiscalizaciones más frecuentes para así sorprender y sancionar a quienes tiran basura en la vía pública. Gracias. Gracias.